¿La red de seguridad está activada? A menos que alguien la apagara y no nos dijera. Tenga piedad, señor. No sé si la corte busca a Bruno Díaz o a Batman, pero como sea, tendrán una bienvenida que no olvidarán. ¿Qué diablos son estas cosas? No sé si están realmente vivos, pero he comprobado que pueden ser destruidos. ¡Activando protocolo de habitación de pánico! Alerta roja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bruno! ¡No! El final de la línea, Bruno. O debería decir Batman. ¿Dónde está? Ahora me pertenece. El abecilla te dejó. Y sabemos todos tus sucios secretos. Tú lo usaste, lo manipulaste. En ese caso, fuiste tú quien lo hizo tan fácil. Pero no tan fácil como va a ser esto. No. ¡Sí! ¡Gracias!